En este video quiero compartir contigo lo que significa soñar con ver a un alcohólico, pero antes quiero invitarte a que te suscribas a este canal y hagas parte de esta gran comunidad. Ver a un alcohólico en un lugar público, como un vagabundo o alguien sin hogar, podría denotar que vas a encontrar algunos problemas financieros en tu vida. Para evitar esos problemas, lo mejor es que tengas cuidado con tus finanzas. Ver a un alcohólico generalmente en el sueño representa la amistad o la comunicación a un nivel más profundo. Indica también la unión de nuestras propias emociones en la vida y la preparación del camino para compartir nuestras preocupaciones con otras personas. Soñar que estás ayudando a un alcohólico y le estás dando fuerzas o guiándolo para recuperarse, denota que vas a tener un tiempo muy satisfactorio en el futuro cercano. Verse sentado junto a un alcohólico en la misma mesa de bar es un indicador de que es probable que te sometas a un encuentro que no será agradable. Soñar con alguien que conoces y que se convierta en un alcohólico indica sorprendentemente una nueva amistad en tu vida. Espero este corto video te haya resuelto tu duda, hayas aprendido lo que significa soñar con un alcohólico, con ver a un alcohólico. De ser así te invito a que le des like a este video, recuerda dejar en los comentarios lo que has soñado recientemente y la invitación es para que te suscribas a este canal y explores en él cientos de videos. Que tengas un gran día. ¡Gracias!